¡Ahhh! Dígame, doctor, ¿qué tengo? Eh, muñeca, ¿de qué juguetería te escapaste? ¿De dónde te escapaste vos? Los vientos rotarán del sur al norte. ¡Váyase yo! ¡Llame a la policía! ¡Mamá! ¡Te juro que soy yo! ¡Dejame entrar! ¿Quién soy? ¡Hola, amiguitos! ¡Llegué! Estoy acá en la camita con ropa interior de encaje rojo. Estaba esperando que me llames, nene. ¿Cómo andas, cacho? ¿Te iba a pedir un cortado y dos medialunas, por favor? Disculpame. Dulces o saladas, me dijiste. Tráeme... Tráeme las dulces si podés. La voz de los que amamos el deporte. Ovación.